Hola, hoy en telas divinas vamos a enseñaros a hacer una alfombra con tiras de tela nos puede quedar tan mona como la que veis en la foto los materiales que vamos a usar serían cordón, tiras de tela de los colores que elijamos que pueden ir al tono o pueden ser multicolores, tijera, hilo y máquina de coser las tiras miden unos 5 centímetros de ancho y unos 15 o 20 de largo pero podrían ser diferentes las vamos a ir enrollando a lo largo del cordón de manera que no se vea en ningún momento la base una vez enrolladas cosemos por encima para sujetar bien la tela al propio cordón y comenzaríamos a enrollar poquito a poco y muy ajustadito el cordón alrededor dándole el tamaño que nosotros queramos, las podemos hacer más pequeñitas para cocina o para baño y más grandes pues para un salón o para un dormitorio, para la habitación de los niños lo que más nos guste espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta pronto